En lo personal, yo creo que sí alarma, porque no queremos estar en los últimos partidos y estar jugándonos todos, ¿no? Creo que al último, en la porcentual, le sacamos 6 puntos, 5 puntos, entonces queremos alejarnos lo más posible. Creo que necesitamos paciencia, yo creo, en esta parte del campo, tranquilidad y de hacer lo que mejor sabemos hacer, que es jugar fútbol y definir.